Bienvenidos a este video de Pínceras de Plata Yo soy Claudio y vamos a estar hablando del desafío Viejuno Hammer Así como lo escucharon Este desafío que surgió en nuestra anterior transmisión en directo La número 31, si mal no recuerdo Viene a colación luego de haber terminado el anterior desafío Que fue el Pink Hammer Quedaron un par de dudas al respecto Entonces decidimos hacer este video Explicando un poco más y mostrando algunos puntos De cómo se pintaba en este estilo viejo ¿Qué es el desafío Viejuno Hammer? Empecemos por ahí Es un desafío nuevo que largamos Que los desafiamos a ustedes, a los que nos estén viendo A pintar una, dos, tres, cuatro las miniaturas que ustedes quieran Pero por lo menos una Con el estilo de pintura que se utilizaba Se perfilaba en la década del 70, 80 Cuando empezó a surgir todo el juego Todo lo que son los wargames Los juegos de miniaturas y demás ¿Hasta cuándo tienen tiempo para presentar sus trabajos? Bueno, después de hablar con algunos de nuestros espectadores Hemos decidido extender el plazo hasta el 13 de diciembre del 2018 Obviamente ¿Sí? El 13 de diciembre que va a ser jueves Vamos a estar transmitiéndolo en vivo Como siempre en cada uno de nuestros directos Que suelen ser, que son los jueves Mejor dicho Nuestros directos de pintura Vamos a estar mostrando los trabajos que nos compartan ¿Cómo compartir? ¿Cómo hacer que lleguen a nosotros los trabajos? Ya sea que quieran mostrar el proceso De lo que están haciendo O que quieran mostrar ya el trabajo terminado Ya sea que lo compartan por Facebook, Twitter O también por Instagram ¿Sí? Lo que les pedimos es que nos etiqueten Ya sea en Facebook como Pinceladas de Plata En Instagram como Pinceladas de Plata Y en Twitter estamos como Pinceladas La letra D solamente sin la E Plata ¿Sí? Pinceladas D Plata ¿Sí? No, bueno Faltaron letras ahí Pero no nos permitían de otro modo la red social También pueden usar el hashtag Viejunohammer ¿Sí? Usando el hashtag Viejunohammer Mejor si nos etiquetan a nosotros también Y si se quieren asegurar que nos llegue la participación del desafío Recuerden que es un desafío No un concurso Pueden mandarnos también un mail A Pinceladasdeplata Arroba Gmail Punto com Vamos un poco con lo que nos atañe Las reglas entonces son Pintar una miniatura con un estilo de pintura viejo No es necesario que la miniatura sea vieja de esa época La miniatura puede ser nueva Y pintarla con ese estilo de pintura Lo cual sería muy interesante ¿No? Y Luego Etiquetarnos Ya sea en el final o en la parte del proceso Nada más Súper sencillo Puede ser una Varias miniaturas Un diorama Lo que ustedes quieran Aquí tenemos Extraído de una guía de pintura De la época Más o menos del 80 A 90 Cómo se mezclaban las pinturas Nos dice Mezcla siempre los diversos colores En la paleta de pintura Antes de aplicarlo a la miniatura Incluso que estés pintando Con un color simple Sin mezcla Con la pintura en la paleta Nos habla un poco De lo que son las Las La Gama Citadel De esa época ¿Sí? Dándonos un poco Un pantallazo Aquí vemos Aquí vemos una guía general También En la que vemos Un Spice Marine Y un Guerrero del Caos Vamos a A verlo un poco más De cerca Podemos Ver Aquí está Podemos ver Que se utiliza una imprimación En blanco Era muy propio De esa época Imprimar solamente En blanco Una capa base Aplica una capa de pintura Uniforme Nos dice Luego Ahí está Perdón Está un poco desacomodado Luego Dice En esta fase Ya se pueden aplicar Los detalles Fíjense que hay Muy pocas luces Y aquí vemos A la A la derecha Vemos el Resultado Final Donde se le añaden Más luces Básicamente los colores Utilizan Mucha saturación Que es aplicar Mucho blanco Para aclarar Los colores Tampoco demasiado Pero hoy por hoy Los colores Se utilizan Mucha teoría del color Mucho aplicar Colores más claros O una gran gama De colores Pero En esta época Se utilizaba mucho El blanco Para las luces finales Fíjense que Los colores Que utilizaron aquí Se ve ahí La carta de colores Eran Un azul Un negro Un verde Que es solamente Para la peana Un plata Para las partes Metálicas Un rojo Un amarillo Y nada más Como decíamos En el directo 31 Si bien En el pincelaje En vivo Número 31 Como decía Flor Mejor dicho Se utilizan Mucho los colores Primarios Muchos colores Primarios Y utilizando Mucho el blanco Para lograr Las luces Acá Vemos Vemos Lo que es La parte De la que Pintar El guerrero El caos Nuevamente La capa De base Blanco Utilizan Rojo Negro Y ya Un plateado Directamente Y empiezan A agregar Un poco Más de colores Y en la parte Final Las luces Las luces Con mucho Blanco Como se puede Apreciar Vamos a ver Un poco Perdón Por la calidad De las fotos Pero Están sacadas Con un celular Directamente De una De una revista De unos fascículos Que tenemos Aquí Y podemos ver Que son bastante Sencillos Los colores Hay alguna Técnica Pero no No se aplican Viladuras No se aplican Muchas de las técnicas Que se aplican Hoy por hoy Entonces No es No va a ser muy difícil Creemos que es Un 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 reto Un desafío Que está al alcance De todos Son técnicas Muy sencillas Las que Se utilizan Aquí tenemos Por ejemplo Un paso a paso Pintando Unos Arqueros Bretonianos Generalmente Son cuatro pasos Y esto era considerado En la época Como Heavy Metal Así que No es nada Para Dejarlo pasar Fíjense Que Dice Aquí Montada en blanco La librera Nos habla Hice Una mitad De rojo Y la otra mitad De blanco Para que tenga El aspecto De la unidad El resto De la miniatura Las mallas Las botas El cinturón El arco Etcétera Están pintadas Con colores marrones Neutros Neutros y negro Para que no Entren en conflicto Con los vistosos Colores De la librera Paso tres El arquero Dispuesto Perdón El arquero Después de añadir Los toques finales Plumas rojas Para las flechas Y puntas De flechas Botones Casco Plateados Que más nos dice Para complementar La peana Una de seca Verde goblin Y dice El blanco Puede ser un color Difícil de sombrear En lugar de pintar Antes con el color Blanco Y a continuación Sombrear Las áreas blancas De esta miniatura Fueron pintadas Antes de color Azul Pálido Y a continuación Iluminadas con blanco Dejando las sombras De azul pálido En los pliegues De la librea De la miniatura Aquí vemos también Un caballero Bretoniano Que Paso a paso Muy sencillo Fíjense que tiene Una capa base Una Una primer Una primer luz Con El mismo azul Con un poco De blanco Y luego Unos detalles Finales Y nada más Bueno Vemos Como poner Las bases Con arena La base De la miniatura Clásico De la época Pintada De verde Verde goblin Mejor Pero un verde Bastante amarillento Que era el verde goblin Aquí pintando Hombres lagarto Si Lo mismo Pueden ver aquí El paso a paso Pueden buscar Imágenes también De Orientación En la red Hay un montón De imágenes Pero podemos ver aquí Lo que es El paso a paso Básicamente Casi no se usan Tintas Prácticamente No se usan Tintas Shades Esas cosas No existían Mucho en esa época Y mucho No se ocupaban Se pintaba La capa La capa base El color de base Y después Empezaban a hacer Las luces Directamente A lo sumo Alguna Algún Foco Algún foco De De oscuridad Fíjense que acá Por ejemplo La piel de este goblin Se la está iluminando Con un amarillo Pero en el Segundo paso Ya en el tercer paso Es un amarillo Que tiene más Más blanco Que otra cosa También muy simple Muy pocas Muy pocas luces Las que tienen Nos dice acá Cómo lo pintaron Dice Han sido imprimados En negro Pintándolo Una Pintándose a continuación Una capa de blanco Sobre las áreas De piel Antes de dar la capa De base verde Goblin Las áreas de piel Se imprimaron en blanco Porque así La piel parecerá Más brillante Los colores siempre Son muy brillantes En esta En esta época De pintura El mango Del hacha Se ha pintado de rojo Correas Y cinturón Con amarillo Las sombras De la piel Se han hecho Con carne Orca Y la iluminación Con verde Goblin Mezclado Con un poco De amarillo Solar La iluminación De la capa negra Se han hecho Con gris Elfo Y se ha pintado Un símbolo De la luna Blanca En la capucha Finalmente Se han añadido Los detalles Los dientes blancos Los ojos rojos Y la luna De la capucha Que obviamente La pintaron luego De amarillo ¿Sí? Tenemos otros Otros Goblin Aquí nos dice Por ejemplo Que se han iluminado Las áreas Con naranja Para la túnica ¿Sí? Blanco Cráneo Para la lanza Y marrón Orco Para las Bopas Perdón Aquí la luz Hizo estragos En esta foto Así que la voy a obviar Directamente Otra que nos salió Muy agraciada Son las de los Orcos Pero se pueden Pero se pueden dar Una idea Ya Goblin Silvanos También podemos ver Por aquí Cómo se Se hizo Las plumas Por ejemplo Dice Se sombreó Con un lavado Muy suave De negro ¿Sí? Los lavados Que se usan Son muy básicos Negro Marrón No mucho más Y no mucho más Altos elfos Aquí podemos ver Que en estos elfos Dicen que se Se pintaron Con rojo Plateado Un marrón Y un blanco La cota de maya Se hizo un lavado De una mezcla Iluida De tinta negra Con azul El rojo Del casco Y el peto Se ha iluminado Con un amarillo Solar Fíjense cómo Iluminaban los colores El rojo iluminado Con amarillo Los guantes Y las botas Son ensombrecidos Con una mezcla De marrón De dos marrones Diferentes Y se ha iluminado El detalle Añadiendo una pequeña Cantidad de blanco A esta mezcla Nuevamente como decíamos Las luces Mezcladas con blanco ¿Sí? Tenemos aquí también Esqueletos Como se lo Se lo pintaron Se dice que se aplicó Una base de hueso Deslucido La coraza y la espada Se pintaron con un color De plata Tras ello El esqueleto ha sido lavado Con una mezcla De tintas marrón Y marrón Avellana ¿Sí? Y a la coraza Y a la espada Dice se le ha aplicado Un lavado Con tinta amarilla Y marrón Para darle el aspecto Arrumbroso Se ha iluminado La miniatura A pincel seco Con hueso deslucido No olvidarse También que pueden usar Pincel seco Una técnica Que es una técnica Que se utilizaba Bastante Dice con una mezcla De hueso Y blanco Y los dientes Se han resaltado Pintándolos Con blanco Puro Alabarderos imperiales También nuevamente Lo mismo Acá y fíjense Que aquí Podemos ver Cómo pintaron El dorado De la armadura Hacia los colores Empleados En este Alabardero Imperial Son Cota de malla Oro Rojo Negro Azul Y carne El oro Se ha ensombrecido Con una mezcla De tintas amarilla Y marrón El azul Se ha iluminado Con un azul Más claro Y blanco Mezclado con blanco Y las áreas rojas Con amarillo Y blanco Nuevamente Mucho uso De blanco Para iluminar Si Vemos por aquí También hay un poco De enanos Vamos a acelerar Un poco Para no ser Tan largo El video Que más Elfos silvanos Elfos oscuros También Skavens Podemos ver Ustedes pueden Pausar el video Donde quieran Pero con un poco Más de detalle Varines espaciales Fíjense que El Volter Dice que una capa De rojo Y tras ello Iluminación Con naranja Logos espaciales Bueno Hay muchos trolls Hay mucho Hay mucho material Que pueden encontrar Pueden realizar viejas White Dwarf De seguro Que van a tener Alguna White Dwarf vieja O pueden encontrar En algún club Alguna White Dwarf vieja Pero la idea Pero la idea es esa Creo que las palabras Sobran La idea del desafío Es esa Pintar al estilo viejo Al estilo Viejuno Como le quieran decir Para participar No se olviden Nos contactan Nos contactan En las redes sociales Nos lo envían Por correo Ya lo dijimos No vamos a extender Más el video Así que esto es todo Muchas gracias Gracias por haberlo visto Al video Participen Esperamos sus participaciones Las vamos a estar pasando En vivo En nuestros videos En directo Muchas gracias A todos No se olviden De darle like Compartir Suscribirse A nuestro canal Y si quieren Darnos un apoyo más Pueden buscarnos En Patreon Y pueden apoyarnos Desde Patreon Como ya lo está haciendo Mariano Bestia Colmano Nuestro amigo Que está apoyándonos Por Patreon Nos estamos viendo Fanáticos y fanáticas Hasta la próxima Chau 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 Adiós